Música Este número es el tema de Cández Social Dice para pocos pero locos San Felipe Xochitl Salsa Échame un poquito de cuch Y llegó el sabor Toda la maldita mugre ya presente Venga Se llama la cumbia Venga para toda la mugre No queremos que nadie se quede sin bailar Que no se acuerde de ese número El tema se llama Oye Leico Yerse En el barrio de la maldita mugre La maldita gran familia mexicana Siempre con demás chambas Siempre con demás chambas Toda la mugre Xochitl Salsa Xochitl Salsa Y el cabacho La cámara chambera Y nuevamente Te está pasando un cécito Oye, oye Y es que es un sabor Así retoma toda la maldita mugre Venga Venga Xochitl Salsa Que retoma más perrón La mugre, la mugre, la mugre, la mugre Xochitl Salsa Xochitl Salsa Xochitl Salsa Oye Chamba Chambazo bien perrón Y aquí y está Chamba Venga pa' el nivel, guatito pa' el pollo Venga pa' el cheto, venga pa' ese coqueto Venga pa' el gusano Esta noche dice para Ese tontín, toda la maldita mugre Toda la masa mugre Chamba, soy bien perro Chamba, otro más Chamba, otro más Chamba, otro más La maldita gran familia mexicana Esa tontín, tierra tu mamá perro El más El más Chamba, chamba, chamba Chamba, chamba Llego el maldito Bucadas Todo el maldito barrio Leico, toda la mugre Homera le echó de leico un barrio Pura maldita mugre Hasta por allá Chamba, otro más Chamba Echame un poquito de cuch Toda la bandera, chambiadora, motorola Toda la bandera, chambiadora, motorola Siempre con el maldito chambos La maldita mugre Toda la mugre Esa tche ¿Cuál? De chabazos bien perro Chamba ¿Ya, chico? Torní la capa para el chambera Una tonelada Una tonelada de chabazos Chamba, 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 chamba La mera lechota, mera lechota, la gran rampa miñota, San Isidro con los pepes, San Isidro con los pepes, toda la mugre, 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 chamazo bien perro. Chamba o. Así retuma a todos los banditos primos, venga. Primos, 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 primos. Siempre el Chamba o, siempre el Chamba o, siempre el Chamba o, siempre el Chamba o, Chamba o. La pandita mugre, venga. Este Chamba o, y su flaquita, 100% con todas las 27, venga con la flaquita, con mucho, mucho, mucho. Venga, como mi llamo Zapata, traigo la sangre caliente, como Pancho Villa, defendiendo a toda mi gente. Cuantito barrio, vamos grosote, hasta la muerte, hasta que se lo lleve la casa ya. El que sabe, sabe. Santana, Chamba, Bucada, Pes. Angelito, Tazmania, Cholo, Perico, Grande, Fantasma. Rube, Violín, Gasper. Payaso, Wille, Chopas. Venga, para, tía, queso, cheto. Venga, para, caro. Ese, 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 choco, ron. Es, maile, güero, ojo, soño. Venga, para, el chiquito, quince, gramos, mira, americana. Tanta, portuganía. Chamba, muy grosotes, chamba, muy grosotes, chamba, muy grosotes, chamba, muy grosotes. Chamba, muy grosotes, chamba, muy grosotes. Chamba, muy grosotes, chamba, muy grosotes. Que retume bien, perrón. Chamba, muy grosotes, chamba, muy grosotes. De parte de todas las malditas mugres. Brooklyn, barrio. Esa noche, niños palotes, la maldita mugre de corazón. Oye, aquí se lo lleve la calaca. Toda, la veintisiete. La cinto de mayo, le es un barrio. Todos los primotes, todos los primotes, todo paseo y barrio. Es el peluca, perruca y cuile, chamba. Esa niña, pantomita, niña, chala, pollo. Chamba, venga, para, el becito, cholo, bolos, libel. Es el chimito, yo, y el cheto. Aguado, ter, borrego. Sancudo, es el chambulín. Todos los cargados, hasta el cielo. Difuntos, gorras, muñecos. Bajanas, bujanas, enal, pitufo y pae. Los cargados, siempre listos, recordados, a pasos olvidados. Todos los barrios, un grujote. San Isidro, con el cepen. Toda, la maldita mugre, mugre, mugre. Dos, la veintisiete. Barrio de perro, un yacis. Puro barrio mugroso. Chamba, subiendo perro. Chamba. Todos los niños, niños, niños palotes. Éxale. Somos y seremos. Sus padres mugrosos. Donde quiera, nos paremos. Oye, oye. El Gáster. El Piolín. El Bucanitas. Fantasma. Chema. Santana. Ese perico. Todo los veintisiete. El Cholo. Todo lejos barrio. Ah, el Cholo. Que lo sacaron el Cholo, miren. Va por el cachito, pero el Cholo. Barrio mugroso. Que lo sacaron el Cholo. Brinca, que brinca. Cuando llega toda la maldita mugre. Primos. Todos los inca. Lo dice el maldito. Yo que opinión, for y sabadaso, chamaquito. Aguabo, chopa, bucanitas. De hacer. Todos los que faltaron. Pura mugre. 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 Venga que retupe la maldita mugre. Hoy en su barrio. Todo al lado. Mugre. 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 Todos los primos. Oye. Todos los primos. Niños malos. D.I.M.B. D.I.M.B. La familia mexicana. El maldito Yogi. Esa noche. Es el maldito Mugre. El violín. Toda la maldita mugre. Los niños malditos. Son de Pablo. El violín. Dice el gabacho. Dice el gabacho. La cámara chambera. Ay mamá chinda. Medicanos a la muerte. Cien por ciento. Mugrozotes hoy. Que nos van acompañando. Creo que sí. Para toda la banda. Damansi Gayeron. Se acondicionan esta noche. Continuamos adelante. Bienvenidos hoy. Señoras y señores.